Cuarta palabra Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Santo Evangelio según San Marcos Llegada la hora cesa, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta la hora noa A la hora noa, gritó Jesús con fuerte voz Eloi, Eloi, Lema Sabatán ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra, hermanos, suele ser la que más nos impacta Ver a Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Pastor Ver al Santo de los Santos exclamar de esta manera Por una parte nos hace sentirlos cercanos Cercano Porque Quizás muchas veces nos hemos sentido así como abandonados de Dios Pero por otra parte Nos produce extrañeza Escuchar semejantes palabras de la boca del Mesías La explicación es muy bella ¿Por qué están estas palabras? Respuesta Porque Cristo estaba orando Estaba orando y estaba llorando Creo que la palabra, el término con el que podríamos quedarnos En esta cuarta palabra de la serie Es la oración Es que esta palabra de Cristo, seguro que ya lo sabes Esta palabra de Cristo Es parte de un salmo Y para que se entienda Lo que estamos diciendo Lo mejor es leer un fragmento más amplio de ese mismo salmo Es el salmo 21 en la numeración de la liturgia Salmo 22 en la numeración de tu Biblia sin paréntesis Pero antes de entrar en ese breve pasaje que vamos a meditar un momento Quiero destacarte algo Cristo estaba orando Varias veces Lo dijo en algún momento Lina Lo dijo en un momento Valentina Tal vez yo mismo lo he dicho A Cristo le quitaron todo Le quitaron la dignidad Le quitaron la ropa Le quitaron la vida Le quitaron la mamá Le quitaron todo Le quitaron y él entregó Pero hay algo que no le quitaron Hay algo que no le podían quitar La oración Por favor toma en serio esto que estamos diciendo Uno puede perder muchas cosas Uno puede perder esperanzas Uno puede perder amigos Uno puede perder el matrimonio Uno puede perder hijos Uno puede perder la salud Aprendamos de Cristo orante Que si nosotros nos sostenemos en la oración Hay resurrección Hay resurrección De que manera En cuanto tiempo No lo sabemos Pero si te mantienes firme En la oración Habrá resurrección Mira esto Se dice del Padre Pío Que cuando él iba a confesar sacerdotes Muchos de los que iban a buscarlo eran sacerdotes Conocedores de la extraordinaria virtud Y de los dones del Espíritu Santo Que tenía este bendito capuchino El Padre Pío Solo le hacía una pregunta A los sacerdotes ¿Cómo está tu oración? Con esa pregunta Decía el Padre Pío Con esa pregunta Ya puedo diagnosticar todo Sobre ese sacerdote Solo necesito saber eso ¿Cómo está tu oración? Pues yo creo que esa palabra La podemos O esa frase del Padre Pío De Pietra al China La podemos extender También a nuestra vida ¿Cómo está nuestra oración? Hemos vivido unos días aquí Hemos compartido algo tan extraordinario Con los amigos de familia espiritual Pero no vayan a pensar ustedes Por favor Que todo en mi corazón Es alegría por familia espiritual Yo tengo preocupaciones Y serias Con familia espiritual Y mi preocupación número uno Con familia espiritual Es que la oración que tenemos No es la que yo creo Que deberíamos tener Si familia espiritual Orara Pero así Lo que se llama Llevar vida de oración Ser mujeres de oración Hombres de oración Jóvenes de oración La realidad sería muy otra Básicamente Lo primero que el demonio Quiere quitarte Es la oración Porque mientras tú Estés conectado Con la oración Eres indestructible Por supuesto Estamos hablando aquí De una auténtica oración Una oración marcada Por las características Que nos enseña Nuestra iglesia Es decir Fe Humildad Constancia Obediencia Bueno Hay muchos escritos Muy buenos Sobre la oración Pierdes la oración Pierdes la oración Y pierdes todo eso Yo me acuerdo De mis tiempos El comienzo De mi conversión Y de tantas cosas bellas Que Dios me regaló En la renovación carismática Y yo puedo decir Que yo viví Desde el comienzo El proceso De la renovación carismática Católica En este país Cuando llegó Uno de los precursores El padre Rafael García Herreros A este país Él buscaba Donde fundar Grupos de oración Imagínate Que yo conocí El padre Rafael García Herreros Hacia el año 74 O 75 Del siglo pasado Te estoy diciendo Que lo conocí Hace 50 años La renovación Carismática No tenía Todavía 10 años De existencia ¿Por qué te digo esto? Para contarte Que yo he visto Todo el proceso De la renovación Con grandes subidas Y algunas bajadas Y hay algo Que no ha fallado nunca ¿Cuándo Ha entrado en declive La renovación carismática? Cuando baja la oración Pero me refiero aquí En primer lugar A la oración personal Porque es que La oración comunitaria Es necesaria Pero la oración comunitaria Puede tener Puede Puede tener Algunas trampas ¿Como cuáles? Por ejemplo Miré Estos músicos Que Dios nos ha regalado Para este retiro Es muy agradable Orar Con cantos Así inspirados Hasta Hakuna Se ha oído En este retiro Entonces Claro Cuando a uno Le ponen así Música bonita Y cuando uno está a gusto Y cuando uno está Con los amigos No me interpreten mal Yo también he ido A Hakuna Son gente muy querida Por lo menos Esas noches Son muy queridos ellos Entonces Cuando tú estás Con 300 jóvenes Adorando Todos mirando Al Santísimo Eso es muy hermoso Eso es muy bello Es fácil Pero es que la oración No es solamente Ese momento La oración Se vuelve verdadera Cuando ese mismo joven Esa misma jovencita Saca tiempo En su mañana En su tarde O en su noche Ojalá en todos esos tiempos Para decirle al Señor Aquí estoy Para hacer tu voluntad Y cuando desaparece La oración personal Los grupos se caen Cuando desaparece La oración sincera Los grupos se caen Cuando desaparece La oración eclesial Otra dimensión Muy importante De la oración Que hoy casi no se menciona Por eso nuestra insistencia En liturgia Las horas Laudes Oficio de lectura Orar con la iglesia Sentir con la iglesia Vivir con la iglesia Cuando esa oración Nuestra Se cae Entonces Ya sabes Lo que va a pasar Te lo describo De esta manera Supongamos que este muro Está hecho de ladrillos Que es bastante probable Si este muro Está hecho de ladrillos La fortaleza De la pared Es la fortaleza Que tengan los ladrillos Si llegara Una enfermedad Para los ladrillos Ustedes saben Que hoy los ingenieros Estudian las enfermedades Del concreto El concreto Se enferma Para los que no sabían Por favor Investigan el tema Entonces Si llega la enfermedad De los ladrillos Y si cada ladrillo Se empieza a volver Como a serrín Que crees que le va a pasar A la pared Eso es lo que le pasa A los grupos Eso es lo que le pasa A las comunidades Que cada ladrillo Cree que se puede apoyar Simplemente En los otros ladrillos Y a veces creemos Que simplemente Contratando grandes músicos Y contratan Fantásticos músicos Está bien Que traigan buenos músicos Está bien Que traigan unos cuantos Oradores Eso puede ayudar Pero tu combate ¿Qué? Tu unión con Cristo ¿Qué? Porque si tú Te me vuelves de aserrín Y el otro hermano Se vuelve de aserrín Y el otro también Dime quién sostiene La comunidad Nosotros En familia espiritual Estamos luchando Por eso Tenemos un ejercicio Muy interesante Que son los Gedeones Gente que se levanta Todos los días Cambian las personas Se levantan Todos los días A las 3 de la mañana Hacer oración Por distintos temas Por ejemplo Por este servidor Que ustedes saben Que necesita tanto Por mí oran Prácticamente Todos los días Porque además Tenemos la práctica Comunitaria Del Angelus Todos los días Lo rezamos juntos A través de nuestro WhatsApp Perdónenme Que hable de eso Como poniendo ejemplo Como si fuéramos buenos Y por las noches Tenemos la oración A Santa Catalina Todas las noches Y mucha gente Graba trozos De esa oración Y es todas las noches Todas Pero nos falta muchísimo Estamos bastante Mediocres todavía Entonces lo importante Es la palabra orar Lo importante Es la palabra oración Sin oración Sin oración Lo único que te queda Es tu imaginación Y tus recuerdos Y con imaginación Y con recuerdos No se va muy lejos Porque acuérdate Que el Cristo recordado El Cristo imaginado Cada vez se destiñe más Y además Cada vez se parece Más a ti Que es lo que a mí Me da terror De la oración Que no tiene base bíblica Eso me lo enseñó Por ejemplo Santa Catalina de Siena Porque ella dice Toda oración Debe empezar Por ser vocal Tienes que apoyarte En la palabra de Dios Tienes que apoyarte En la palabra de la iglesia No empiezas por apoyarte Solo en tu corazón Y la gente dice No, mi oración Es así de corazón No es que esté mal La oración de corazón Simplemente Catalina dice No empieces por ahí ¿Por qué? Porque si tú empiezas Siempre por la oración De corazón Cada vez Tu oración Se parece más a ti Y cada vez Dios se parece más A tus deseos Y cada vez Dios empieza A complacer más Lo que a ti te gusta Terminemos recordando Las palabras De ese salmo El salmo 22 En la numeración De tu Biblia Para que tú veas Que era lo que Estaba orando Jesús Dicho de otra manera Para que por favor No te quedes En la primera frase No te quedes Solo en la primera frase Mira como va cambiando Ese texto Que es Lo que Cristo Estaba orando Lo que a él le oyeron Fue la primera frase Pero no tengo la menor duda De que él seguía orando Orando en su interior Y como buen judío Estoy absolutamente seguro Que él se sabía Estos salmos Hoy estaba haciendo Una lectura espiritual Por mi cuenta Sobre santo Tomás de Aquino Y me impresiona Que a los 20 años de edad Él sabía la Biblia De memoria Ese es el tamaño De los santos Que tiene la iglesia católica Él podía recitar Los salmos así Todos Los 150 salmos Pues podía recitar Toda la Biblia Tenía menos de 20 años Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos De mi salvación Y de las palabras De mi clamor? Dios mío De día aclamo Y no respondes Y de noche Pero no hay para mí reposo Mira como sigue Sin embargo tú eres santo Que habitas Entre las alabanzas De Israel Oiga ¿Dónde había oído usted Una cosa tan bella? Tú habitas Entre las alabanzas De Israel En ti confiaron Nuestros padres Confiaron Y tú los libraste A ti clamaron Y fueron librados En ti confiaron Y no fueron decepcionados Ese es el texto completo Por eso me encanta La oportunidad Que nos está dando Dios Este año De hacer el sermón De las siete palabras Con base bíblica Con base de textos Otros textos De la escritura Porque cuando uno Se asoma al contexto Se da cuenta Que quedarse solo Con el Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Es muy incompleto Mira lo completo Esto era lo que estaba Orando Jesús Te repito La última parte En ti confiaron Nuestros padres Confiaron Y tú los libraste A ti clamaron Y fueron librados En ti confiaron Y no fueron decepcionados Amén Amén Gracias.